Nosotros estamos representando una comparsa, yo soy el novio y ella es la novia. Estamos representando, bueno, básicamente lo que simulamos es una familia de dinero, adinerada española. Pues lo pueden observar viendo los vestidos, ella es hija del agendado, que tiene más dinero, y pues yo soy el novio. Pero básicamente consiste en tres días bailando, el día martes se hace la simulación de una boda, en la que pues yo no me quedo con ella. Es como si fuera una historia de novela, ¿no? Básicamente, y explicándolo para no dar tanta vuelta, ella se queda con el peón o el racho, un trabajador de la hacienda, donde tu papá es dueño. Ahí es donde se da ese juego, la simulación de una boda, donde ella supuestamente se va a casar conmigo, pero en plena boda me la roban, o sea, me quedo sin nada. Eso es lo que simulamos nosotros. Pues ella juega un papel muy importante, ya que en la actualidad, pues, hace tiempo estuvo a cargo la danza del macho Mascaritas por don Manuel Mole. Actualmente la tiene su abuelito, que es don Lionzo Ramos, que creo que ahorita muchos lo han presenciado, ya que traigo una pintura de don Lionzo. Él es el que tiene a la danza ahorita actualmente, y es como un honor, un homenaje que le estamos haciendo, bailando, y pues yo creo que el sentir de cada uno al bailar esto, pues deja mucho que decir para nosotros. ¿Qué significa? Pues bueno, lo personal para mí es como que algo emocionante, porque tanto lo que pala, o sea, con parte de los viejos, también las Mascaritas es muy importante, ya que mi familia, pues, de año y generación en generación las ha bailado, y ha tenido un papel principal dentro de ella. Así fue eso que este año, ella tomó la iniciativa de decir que iba a ser la novia, y me invitó a mí para pertenecer a este cuadro, y darle vida a una pareja que se va a casar, y así mismo, pues, sabemos que cuando lo llevas dentro de la sangre, la emoción, pues, lo dejas todo al bailar.